Hay paranoia en el PLD. Y tengo que decir paranoia porque cuando usted exacerba un simple encuentro del presidente o está justificada dicha paranoia. Yo voy al dato primero. Miren, esta semana en la inauguración de un programa de Pablo Macchini y el versátil Cristian Jiménez, el presidente Luis Abinader asistió a cabina, lo cual constituye un palo periodístico. Pero yo voy a revelar lo que desencadenó en el PLD la visita de Luis Abinader. Y lo voy a hacer, esta frase ciambre que a mí en verdad no me gusta en exclusiva. Pero bueno, miren, oigan qué pasó. En el PLD se están cuestionando ahora lo siguiente, que el presidente Luis Abinader fue al programa de Cristian Jiménez y Pablo Macchini, la inauguración, el primer capítulo de un programa. Se lo encontraron raro, muy raro, y no lo creyeron, con Francisco Javier García, director de campaña de Abel Martínez, a la cabeza. Y ellos llegaron a la conclusión, o él, voy a decirlo ya, y lo dijo en una reunión. Es decir, se ven acá, pero eso está raro, yo no me creo eso. Eso fue el Francisco Javier, ¿eh? Y llegaron a la conclusión de que la oficina del poderoso Antonio Espallat, poderoso e influyente, estaba en ese mismo edificio, porque esa emisora pertenece a RCC Media. ¿Qué es lo que cree Francisco Javier García? Bueno, él cree que la visita, de cortesía a la inauguración del programa para hacer la entrevista, a mente que supuestamente se impuso una persona en dicho programa, etc. Él cree que la visita fue una cortina de humo para tapar un encuentro entre Antonio Espallat y Luis Abinader, por el hecho de que RCC Media se ha convertido en el medio puntero en el tema de las encuestas. Que no se puede ser mezquino, porque durante mucho tiempo el mismo Bienvenido Rodríguez trató de ser puntero en eso, pero haciendo sus propias encuestas. Algo similar a lo que hace RCC Media, pero nunca con el manejo de redes, la colocación, la difusión que ha logrado hacer estratégicamente RCC Media. La Z101 no cuenta con esa estructura. Yo que he dicho que Bienvenido es el empresario de medios con el olfato más agudo para descubrir un talento insuperable en ese sentido, pero al mismo tiempo tiene graves falencias empresariales, gerenciales, que le impiden estructurar un equipo que permanezca con él el tiempo suficiente para sacar a flota un proyecto. Y es por eso que no ha logrado descoyar a nivel de la comunicación 2.0, 3.0, porque cada X tiempo ese equipo que él arma para esos fines entra en conflicto. En RCC Media no es así, porque existe un criterio empresarial que no tiene bienvenido, aunque del otro lado está el hecho de que Antonio se ha nutrido del talento que ha hecho casa en la Z101. Eso es un secreto a voces, está ahí a la vista de todos. O sea, uno tiene una fortaleza y resulta casualmente que en ese mismo aspecto el otro es débil. Usted nunca puede comparar esa genialidad para descubrir un talento en ciernes que tiene bienvenido. O sea, Antonio no tiene eso, pero al mismo tiempo bienvenido no tiene ni él ni su hijo. Vamos a decirlo, ni él ni el inepto de su hijo, el imbécil, bienvenido, Rodríguez, el hijo, bienchi, como le dicen, ni él ni su hijo tienen ese talento. Pero bueno, entonces, a lo que voy, imbécil porque no tiene el talento del padre, ni una pulgada tiene. Sí o no el tema. Entonces, Francisco Javier García cree que Luis Abinader fue en verdad a reunirse con Antonio para cuadrar algún tema con la encuesta. Vaya, yo no sé, yo no puedo decir que Luis Abinader se reunió con Antonio durante pocas cosas que le entre, dure un minuto, salude y se vaya. Tampoco tengo nadie o nadie me ha dicho eso internamente ahí. Yo no puedo decir. Ahora, Francisco Javier García entiende que en verdad el interés era reunirse con Antonio Espaillat y dejar algunos temas claros. Y Francisco Javier, inteligentemente, de cara a sus intereses, él ha puesto a correr eso en el PLD a nivel no medio, no, más arriba, más arriba. Ahora, entre miembros del comité político. Pero eso, miembros del comité político y gente de poder que no necesariamente pertenece al comité político de ese PLD. Pero bueno, eso yo no sé. Yo no sé si eso sea cierto, Francisco Javier. Yo no sé. Ahora, está fuerte que ese sea un tema de gran preocupación. Porque ahora yo puedo intuir entonces que la candidatura de Abel Martínez no va tan fuerte como se nos quiere vender o se nos quiere hacer creer. Y te voy a decir por qué, Francisco Javier. Ningún candidato fuerte, ningún candidato que viene con un ascenso incuestionable siente temor de lo que se pueda divulgar en una o varias encuestas. ¿Oíste bien? Ahora, yo voy a agregar algo de mi propia cosecha. Si es así, como estoy intuyendo, no es de Luis y su visita a Antonio Espallat de lo que tú deberías estar preocupado. Sino más bien, entonces, de la variable Leónel Fernández. Porque si tu candidato no prende, si es esa la situación y si el gobierno viene en cascada, ya tú sabes entonces lo que significa eso. Ve colando tu café claro. Que a ti te gusta mucho el poder, Francisco Javier. Y no lo digo por mal. Simplemente me sitúo equidistante y describo un fenómeno que ya conozco. Porque a mis 41 años, yo conozco hasta cierto punto, al menos al Francisco Javier Político, no al personal. El Francisco Javier Político. Que yo no sabía que tenía cierto dejo de paranoia. Ahora, señores, la visita de Antonio Espallat, no, 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 corrijo, la visita de Luis Abinader, la supuesta visita, según Francisco Javier, de Luis Abinader a Antonio Espallat, tema de gran preocupación. Objeto, motivo, las tan difundidas e influyentes encuestas de RCC Media. Ah, y por supuesto, sus resultados. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Y por supuesto que en este mes de las madres vuelve la promoción Mamá Millonaria con Lote Don. Al realizar tus jugadas del Agarra 4, generas un código automático para participar por un millón gratis que estaremos sorteando todos los domingos del mes de las madres. Podrás empezar a generar tu código semanales en este lunes primero de mayo. Arrancamos los sorteos de un millón de pesos gratis. Se realizarán los domingos 7, 14, 21 y 28 del mes de mayo de este año 2023. Super Lote Don te recuerda que debes siempre guardar tu ticket para el sorteo de la semana. Señores, les recuerdo que tenemos la quinta pata. Suscríbanse a la quinta pata justo encima de mi dedo. José Maracallo, Fernando González, Edwin Cruz y Mario Herrera hablando de todo, pero no como todos. Pero para que sepan de qué va la quinta pata. Acá les dejamos un fragmento de uno de los tantos comentarios que hacen en su canal de YouTube. Se supone que esta selección fue limpia. Exactamente. Ha sido limpia. Y independiente de los grupos políticos. Sí, lo que está diciendo Mario. Lo que él dice es que la administración del PLD es lo que él piensa. Yo no sé si es la peor. No, yo... No, está claro aquí, está en valor. Yo no sé si es la peor gerencia. No, yo solamente sé cómo han funcionado las cosas aquí. Por eso, anteriormente era el PLD, la que estaba anteriormente quieta, se la quitan al PLD e hicieron una nueva. Y son independientes. Y aparentemente son independientes, excepto el presidente de la Cámara. Independientes, miren lo que está... Yo no sé si es la peor gerencia. Lo peor. Lo que yo creo que están igual, por lo tanto es más decepcionante. ¿Están igual? O sea, son igual de mal, en el sentido de que tienen el mismo promedio de auditorías anuales. En ese sentido. Que son unas siete auditorías. Y gerencialmente hablando, el pleno entre ellos, como se están matando, acoso de un presidente, que se atrincheran tres en contra del presidente, que el tipo toma una decisión administrativa y ellas después convocan otras. Lo que yo quiero decir es que son igual de malas que los otros. Son igual. Eso es lo que... Está bien, pero yo no entiendo algo. O sea, Mario, o sea, ¿tú qué tú piensas? ¿Tú le crees al presidente de la Cámara de Cuentas de que son sus miembros los que lo están obligando a hacer cosas ilegales y los que están frenando las auditorías? ¿Y si es así, a favor de qué? Si estamos hablando de que son gente que no se pueden vincular a otros partidos. Pero que el punto aquí no es si yo le creo a él o no. El punto aquí es que él es el presidente de la Cámara de Cuentas y él está denunciando eso. Es que es algo grave. Ya, entonces tenemos que partir de ahí. Sumamente grave. Estamos hablando que anteriormente, la anterior Cámara de Cuentas, ¿verdad? La vilipendiamos todo, la aborrecimos todos y aplaudimos... ¿Por qué tú te vas al pasado? Lo que está pasando aquí es que el presidente de la Cámara de Cuentas dice, señores, aquí se está actuando en ilegalidad. Me están obligando a actuar en ilegalidad. Sí. Sí. Coño. Hay que darle... Por lo menos eso hay que reconocerle a ese señor porque hable la posibilidad de una investigación. Entonces, yo lo que veo es que tú lo estás atacando a él por haber dicho eso. Eso es como que no entiendo. O sea, vamos al juicio político. Ya lo dijo. Pero que no es a él. Yo te hablando solamente de ti. Hermano, yo te hablando aquí del organismo de la institucionalidad del Estado en general. Mi hermano, ¿pero qué tú crees que iban a decir los que estaban en oposición? ¿Iban a atacar a la clase? No lo politicen porque yo no estoy politizándolos. ¿Cómo que no lo politicen? No, ¿cuándo yo estoy politizando? Pero tú estás diciendo no, porque ellos cuando estaban en oposición, entonces todo lo que sea la Cámara de Cuentas era malo. Escúchelo. Déjame repetirlo porque usted va. No. Yo estoy diciendo no. Anterior Cámara de Cuentas, mala, haciendo lo mismo, pero con menos cantidad, ¿verdad? La vilipendíamos todo como sociedad, ¿verdad? Y eso es malo, eso es nocivo, y el presidente salió y se expresó, pidió la renuncia. Y se puso una nueva apartidista, que se supone que no está vinculada a ningún partido. Y que iba a mejorar. Y está actuando peor que la anterior. Y su presidente admite, él dice, no dice que hay una cosita, no, él dice. Nos hace un favor, porque no está obligado a admitir nada de eso. Ah, él nos hace un favor a nosotros. Claro que sí. Ah, porque él no tiene compromiso de hacerlo bien, según tú, en tu mundo. No, pero tiene el compromiso de que si está fallando, denunciarlo aunque lo afecte a Tres años después ahora. La purga. Pero lo hizo. Lo hizo. No, ese problema es tuyo. Tú te haces tu paja mental para allá. Yo así no analizo. Yo analizo. La purga. La famosa purga de la que se referían, que sucedió en la Cámara de Cuentas, no funcionó. Se está demostrando ahora mismo, ahora mismo, que esa famosa purga por la cual estaban luchando varias personas para que esta Cámara fuera lo más transparente, lo más objetivo, trabajador y no respondiera a ningún interés de ninguna persona, es un fiasco, es un fracaso. Aquí lo que a mí me llama mucho la atención son dos situaciones. La primera, esa declaración es muy grave. O sea, no voy a dramatizar, pero es muy grave lo que está sucediendo en el gobierno, en las instituciones, sobre todo esa, que se supone que es la que vela los dineros de todos ustedes. Audita, me refiero a eso, que hay que comprobar que se compró un bombillo en tal institución y hay que comprobar que el bombillo tiene que aparecer. Si no aparece el bombillo, alguien, ok, y sabemos todos, y sabemos todos que en las instituciones siempre hay negocios, en las instituciones siempre hay gente que se beneficia del presupuesto de ese ministerio. Entonces, aquí lo grave que a mí me parece sumamente y que va a tener mucha repercusión en el gobierno central, es esa declaración. O sea, el que un presidente de Cámara de Cuentas reconozca así abiertamente y con toda franqueza, porque se le ve la sinceridad al señor, de que está actuando bajo la ilegalidad por ese comité, es preocupante. Lo otro es, ¿por qué hasta ahora, después de tres años, como tú bien lo dices, que esos son los tiempos en la política y en la administración pública, los tiempos son clave? Porque eso tenía que haber sido desde hace tres años, no esperar a que el tipo estuviera cogido de ahí por una posición personal para que entonces él salga y diga, aquí no vamos a la mierda todos. Pero eso, eso lo vamos a saber. Le echo un jabón a San Cocho. Exactamente. Eso es lo grave, güey, eso es lo grave, porque, espérame, esta situación en todas las demás instituciones, ¿por qué no está pasando? A ver, a ver, a ver, recuerden que él bien no tenía un año cuando se le presentó aquella acusación de supuesto acoso. Entonces, no es que él ha tenido tampoco tanto margen como para, como tú sabes, como para poder hacer una gerencia, digamos, la que él quiere, de alguna forma. ¿Qué tiene que ver eso con las auditorías? Él hizo un plan de auditoría 2021 para ser 100 y cuando sacaron 11. Sí, pero oye una cosa, es importante lo que estoy diciendo, porque en la entrevista, que tú la viste entera, él también dice que él no puede nombrar personal. Claro. Que él no puede tener nuevos auditores y que esos auditores que él tiene son de la otra administración, de la Cámara de Cuentas. Pero ese problema que él tiene, lo tiene ahora. No solamente está hablando, el mes pasado. No es ahora, no. Él está hablando de que tiene un problema serio, pero él no puede accionar. Que los tiempos, él no puede accionar. Pero, estimado, yo te entiendo, pero a mí está lo siguiente. Edwin, tú eres el presidente de la Cámara de Cuentas y tú entras y tú sabes que tiene un problema en la institución. Lo primero que tú vas a hacer es nombrar personal. Y nosotros te decoteamos que no, que tú no lo puedes nombrar. Y pasa un mes, pasa dos, pasa tres. Y tú quieres buscar otro personal capacitado y hacer una vaina transparente, como él dijo, con 3.000 concursantes para sacar 59, 60 nuevos auditores. Y nosotros te boicoteamos y decimos que no. ¿Tú vas a esperar tres años para decir eso? ¿O tú lo vas a hacer el tercer mes, el cuarto mes, el quinto mes? Yo lo hago el primero, güey. Yo lo hago el primero. Yo lo hago el primero. O sea, a mí no me dejan trabajar y no me dejan poner mi equipo. Tres años después que tú me digas eso, yo no te voy a creer que por eso tú ha sido de tu ineficiencia. Claro. Yo lo que voy a pensar es, no, que tú estás en consecuencia con... Eres cómplice, eres cómplice. Cómplice de tu ineficiencia. Eres un inepto, un mal gerente. Y ahora, como se pusieron uno en contra tuya, y te van a explotar a ti solo porque tú es que estás sonando, porque también te tienen un tema personal, tú le estás echando un jabón al sancor. Ya, pues me contestaste la pregunta inicial que te hice. ¿A qué tú creías que se debía esa declaración de él al decir, al confesar eso? De que no, estamos atando, están obligando a actuar en ilegalidad. O sea, entonces ahora lo que estás diciendo es eso. Bueno, él está diciendo eso, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Lo tienen cogido. Lo sacaron del grupo. Lo tienen cogido, lo tienen cogido. ¿Verdad? Lo sacaron del grupo. Ok. No, pero se supone que tampoco es una... Pues son cuatro con el cinco. Hay uno que lo está apoyando. Parece que Mario Fernández... El vicepresidente. Y los J3 están unificados contra él. Eso es lo que él dice. Lo están apoyando. Pero bueno, señores, es una decepción. Definitivamente lo que está pasando ahí en la Cámara de Cuentas es una maldita decepción. Es peor porque la gente tenía... La ciudadanía se le vendió el relato de que eran independientes y de que iba a mejorar, iba a caminar la cosa en la Cámara de Cuentas. La quinta pata, Edwin Cruz, Mario Herrera, Fernando González, José Maracayo.